Y así no va viejo, puro chumotana Chachau Corte de escalfé y me voy parelí Haciendo billetes por todo USA Parezco a Tony Montana Por el río y las cubanas Prendo el umbral gallo Tres días he fiestado Quiero unas nenas que estén bien buenas Para pasar un buen rato Tres botellas yo pedí Y pa'l privado me fui Disculpa si no contesto No puedo atenderte aquí Esa morra me está viendo Quiere y no creo que consejo La voy a llevar a Dios brotar A el mejor lugar Y así suena La baica sin caerla viejo Y arriba stream off Y ahora me ven ando muy bien Morra sal cien tirantien Pero yo ni les contesto Y eso es muy cierto Paseando alegre Dos botellas para el centro Porque este mundo es muy cierto Porque este mundo es muy cierto Por el río y las cubanas Prendo el umbral gallo Tres días he fiestado Quiero unas buenas Que estén bien buenas Para pasar un buen rato Y ahora me va a llevar a Dios ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! Gracias por ver el video.